El ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales ATP tiene una vez más a Rafael Nadal como número uno a pesar de haber sido eliminado en los cuartos de final del abierto de Cincinnati. Al no participar Andy Murray de Gales ni el suizo Roger Federer en el Master 1000, el español pudo escalar hasta la punta del listado, lugar que no tenía desde 2014. Con esto suma 141 semanas en lo más alto del ranking, con una diferencia de 497. 5 puntos sobre el británico. Por otro lado, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, quien salió con el título del torneo disputado en Cincinnati, logró subir dos puestos para así posicionarse como el número 9 a nivel mundial. Uno de los tenistas que dio la sorpresa fue el australiano Nick Kyrgios, quien fue el responsable de la eliminación de Nadal y logró llegar hasta la final del Master 1000 de Cincinnati, lo que le valió subir cinco puestos para adueñarse del décimo octavo puesto, Notimex.